Te cedo la palabra. Gracias, qué amable. Gracias, Miss Gordonets. Hoy no es martes de libros, pero es el día del museo. Entonces, justamente un día en el museo es el libro que quiero recomendar, un libro sobre arte y curiosidades por encontrar. Es un libro, no es para niños chiquititos, es como para un poquito más de seis, pero es un acercamiento a los museos. Hay veces, y no sé si se acuerdan, las primeras visitas a los museos muchas veces eran aburridas. Entonces, si ustedes les cuentan a los niños, a las niñas, un poco con un tono más divertido, más lúdico y más colorido, lo que es ir al museo y ya pueden ir entendiendo qué es lo que van a ver. Este libro les presenta diferentes estilos, diferentes colores, diferentes salas. Esta es la sala expresionista, por ejemplo. Y ahí están las llamas y los lobitos y los puerquitos que van al museo. Y eso lo hace mucho más amigable. Este libro, la verdad, es que les da una introducción. No tienen que sabérselo todo antes de ir a un museo. Pueden ir y ver un capítulo, el del expresionismo, el de los impresionistas, el del cubismo y pueden entender un poco más los niños desde antes, qué es lo que van a ver en el museo. Y otra cosa bien importante, no todos los niños tienen la posibilidad de ir a un museo. Entonces, a lo mejor a través de esto pueden conocer un poco lo que implica una visita al museo. Y la verdad es que yo les he dicho, Ediciones El Naranjo es una belleza y este es un acierto más de esta editorial para ofrecer literatura infantil y juvenil. Y qué mejor que celebrar el Día del Museo leyendo este libro, si es que lo pueden encontrar. Y si no, pues no. Oye, fíjate que me hiciste recordar que en el Reina Sofía, justamente en España, lo que hacen es que muy toperenito llevan a los niños de kinder a ver las obras de arte. Y a mí me tocó ver a un salón completo de niñitos, pues muy chiquititos, viendo el Guernica. Y entonces la maestra les preguntaba, ¿ustedes qué ven? Y entonces es súper bonito porque, claro, una decía, es que ese caballo está enojado porque trae un pincho. Y entonces de repente volteas a ver el caballo y se le ve la lengua. Y entonces es muy bonito llevar a los niños muy chiquitos a ver un par de obras, no soplarse el museo en cero porque te satura y te da una hueva horrible, y preguntarles ellos qué ven, qué están recibiendo. Y de esa manera creo que puedes fomentar el gusto por ir al museo. Claro, y con ese preámbulo. O sea, siento que este libro es una gran idea porque si saben ya un poquito qué van a ver, van con muchísima más emoción. Es verdad. Y además hacer que los niños sean tu mejor compañía en estos panoramas porque muchas veces a mí me cuesta llevarlos a los museos, pero si lo haces entretenido y mostrándoles ese libro, muy, muy buen ejemplo.